¿Cuál es la actuación del árbitro, tu expulsión? Obviamente, cada vez lo que te voy a responder, me parece totalmente erróneo el arbitraje. De primer minuto hasta el último, no sabía dónde estaba parado para mí, la verdad. No quiero hablar mal, creo que eso no es normal, es solamente mi opinión. Yo digo que más allá de las expulsiones, dándole el beneficio de la duda al árbitro, que pueden haber sido rojas, que no pegaron León de Guanduco. El codo que me mete Juliano en el primer tiempo, no es expulsión directa, no es roja directa. El manazo que le meten y le abren la boca a Rabanal, tampoco lo ve. O sea, entonces, eso es lo que a mí no me deja claro. Piero, decía Leguía... ¡Hola! ¿Qué quieres, figurar? ¡Pongamos tu nombre en la lista, entonces! Aquí todo está acá en revés, hermano. Pero desgraciadamente aquí todo está en revés, todo está en revés acá. Bueno, Piero, decía Leguía, de repente, que tiene otro cargo, que era un maleante el árbitro. Decía, Raúl, que es un desastre. Puntualmente, ¿qué concepto te genera aquí? No, erróneo, erróneo. Yo, de verdad, estoy muy amargo, ¿no? Estoy muy amargo, pero no, prefiero no poner adjetivos a ver en caliente. Pero definitivamente, estas cosas, la verdad, que se pasen por alto, ya lo he dicho en más de una oportunidad. Yo no sé, cuando se juntan los árbitros a media semana y cuando tienen ahí, se reúnen para hablar cómo van a arbitrar o los conceptos que tienen, no sé de qué hablarán, la verdad. No sé de qué hablarán porque estas cosas que suceden aquí es... O sea, lo que pasó hoy día es impresionante, ¿no? Definitivamente es impresionante. Más allá de que nos hayan empatado de partido o hayan expulsiones injustas o lo que sea. O sea, pero ya es descabellado, pues, ¿no? Porque uno trata de jugar al fútbol, te corta cualquier cosa, cualquier contacto de espalda, o sea... El reino me decía que durante el partido, poquito a poco, sentía que se iba inclinando. O sea, que en cualquier momento llevaba una expulsión, que en cualquier momento llevaba un penal en contra. Sí, a mí, la verdad, yo me quedé medio... Ya te quedas un poco sin palabras cuando sucedió lo del golpe que me... Que la verdad que... Que por ahí le intuía y no fui con mucha fuerza, porque si no, me quebraba la mandíbula seguro, seguro. Y después la jugaba de Rabanal, cuando Raúl le reclama y yo trato de reclamarle, el profe solamente atina a tratar de amenazar y bajarte con eso. Ya una vez que sucede eso, yo digo, estamos hechos. Ahora, tu jugada, ¿fue un codo, fue una...? ¿Qué fue lo tuyo? Mira, la reacción de todo delantero, al contacto con el defensor, es simplemente abrir los brazos para aguantar la pelota. Es algo normal. Y más, si el de atrás te viene pegando, porque para mí, lo primero, era falta de él hacia mí. Porque él no fue a buscar la pelota, él fue a chocarme a mí. Yo abro los brazos para aguantarlo nada más, y o sea... ¿Y qué codazo me va a cobrar codo por eso? Codo. Expulsión directa, el Leisman. O sea, los Leisman acá nunca te expulsan de nadie, tiene que ser muy obvio para que te expulsen. Y este es un crack. Este es un 10, este. La vio y dijo, este es expulsión. Ah, me da mis favor. O sea, el hombre, ¿sabes qué? Está más nervioso, no quieren, van a seguir mañana. O sea, para eso es un árbitro. Para ser el ridículo. Eso sí me genera bastante molesto. Chan, ¿qué te decía puntualmente? ¿Te hablás de algunas cosas que te decía? Que te corta todo. O sea, de entrada, ¿qué dice? No, no, como te digo, cuando sucedió que le rompen la boca a Rabanal, Chan estaba dentro del área. O sea, yo no sé qué puede estar viendo, que está mirando la pelota. ¿Él tiene que mirar la pelota a ver quién va a acabecear? ¿Es el técnico o es el árbitro que tiene que mirar qué está sucediendo en el área? Le revientan la boca a Rabanal hasta el punto que la abren y ahora tiene que coserlo todo. Y no lo vi, disculpe, no lo vi. Y le reclama. Y bueno, ¿me bajan los brazos o los hechos? Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos defender nuestro campo? Ni siquiera podemos hablar al árbitro. Aparte, estamos sinceros hermanos. Más de una patada se les escapó a lo de León. Y listo, no pasa nada, esto es cool. No nos quejamos. Pero tampoco que nos vengan a echar de esa forma, pues. Gracias.